El segundo caso nos llega de mano de Juan Mateus y Juan Mateus tiene una duda bien interesante. Él quiere saber cuál es la validez o qué prela primero, si lo que dice el documento de condominio o lo que dice la ley de propiedad horizontal respecto de algunas cosas. Y su inquietud viene dada porque él dice que la ley de propiedad horizontal señala cuáles son las áreas comunes y dice que el techo del edificio, los techos y las azoteas corresponden o representan áreas comunes. Y el documento de condominio a su juicio dice cuáles son las cosas susceptibles de ser apropiación individual y ese documento dice que el techo es propiedad del propietario. Entonces el propietario del penjado hizo la reparación de su techo y exige al condominio el reembolso por el gasto que hizo. Si existe esa contradicción entre el documento de condominio y la ley de propiedad horizontal no es responsable poder dar esta respuesta categórica sin haber leído el documento de condominio. Cuando nosotros hablamos de áreas susceptibles de apropiación individual es que pueden ser enajenadas y vendidas. O sea los inmuebles, los apartamentos son susceptibles de apropiación individual pero no estoy segura de que en ese documento del condominio pueda decir que el techo pueda ser susceptible de apropiación individual del apartamento del penjado. Lo que sí puede existir es un uso exclusivo. Si yo la entrada a esa azotea solamente se puede lograr a través del apartamento del penjado yo puedo decir que ese techo es de uso exclusivo de ese apartamento pero no significa que sea de su propiedad sino que tiene un derecho de acceder a él solamente por su inmueble y estarían a cargo de él los gastos de mantenimiento. Sigue siendo propiedad de la comunidad de copropietarios y de alguna manera debe haber una suerte de derecho de paz y servidumbre cuando algunos elementos como por ejemplo el cuarto de máquina, los ascensores, las antenas puedan estar instaladas ahí arriba. Habría que ver de qué manera esto está haciendo pero entiendo que cuando se habla de uso exclusivo no se está dando el derecho de propiedad sino el uso de utilizar con exclusividad al resto de los copropietarios ese tema. Pero debe dar y de hecho la ley de propiedad horizontal así lo indica que tiene el derecho de consentir reparaciones que requiera el servicio del edificio cuando tengan que pasar por ahí y permitirle además la entrada a su apartamento para fines de hacer reparaciones, para fines de mantener en buen estado de conservación algunos elementos que puedan estar arriba. Yo te sugiero, Juan, que si tienes esa... Puedes enviarnos a través del correo electrónico una pequeña captura de ese artículo que así lo señala pudiéramos nosotros, claro no con la amplitud que significa leer todo un documento de condominio poder dar una mejor orientación pero quisiéramos en este caso hacer esta pequeña mención y de esta manera pues dar una respuesta apropiada a la inquietud que tienes que me parece muy válida. Lo que sí les puedo decir es que hay temas que son regidos por el documento de condominio con relación a lo que diga la ley de propiedad horizontal como es el caso de la toma de decisiones todo lo que tenga que ver con la toma de decisiones respecto a administración y conservación de cosas comunes debe ser regida primero por lo que dice el documento de condominio cuando no sea contrario a la ley y en segundo lugar si no hay disposición expresa pues por los artículos 23 y 24 y también cuando nosotros vamos al artículo 26 nos dice qué cosas debe regir el documento de condominio y deben atenderse con preeminencia a lo que establezca la ley así que esa es la indicación que queremos darte al respecto a esta inquietud que enviaste al servicio de atención pública gratuita de micondominio.com ¡Gracias!